para nadie es un secreto que el cantante don omar en los últimos meses ha estado un poco desaparecido de sus redes sociales y con el lanzamiento de su último disco llamado forever king muchos fanáticos esperaban nuevas entrevistas para así promocionar aún más este nuevo proyecto pero lamentablemente no fue así otras personas esperaban también un nuevo vídeo de algunos de los nuevos sencillos de este álbum pero hasta el momento no se ha anunciado nada al parecer don omar se encuentra muy concentrado en su show de autos de los días jueves que a su carrera musical pues sigue alejado de sus fanáticos en las redes al parecer la música quedó en un segundo plano pues los autos son una pasión muy grande para él pero para sorpresa de todos hace unos días el cantante don omar subió una fotografía junto a anuel dándonos a entender que habrían colaborado en una canción juntos muchas personas se alegraron por este junte pero muchas otras no pues nunca vieron la posibilidad de que don omar se juntara con anuel don omar en su publicación escribió lo siguiente desde este día supe que conocerte en persona iba a ser agente de cambio en todos los hermanos que nos rodean y tenemos en común hoy escuché lo que grabaste y me escuché hace 20 años atrás gracias por colaborar y gracias a luyan por hacer posible el que te conociera después de tanto tiempo música nueva como era de esperarse anuel a través de dos mensajes reacciona a la publicación de don omar mostrando agradecimiento no sé ni qué decirte brother gracias por esto nunca pensé ni me lo imaginé que iba a pasar gracias por grabar conmigo como tú no creo yo no canto ni la mitad de lo que tú cantas me la pusiste bien arriba gracias brother también anuel dejó un mensaje para todas aquellas personas que no les gustó el junte y le escribió lo siguiente a don omar a los que están hablando brother te explico yo soy el más odiado supuestamente y jamás voy a saber cantar como tú pero mira a dónde he llegado brother imagínate si no me odiaran tanto y tuviese tu mismo talento enséñame a cantar como tú para que todos estos me la den así como pudieron ver próximamente se estará estrenando una canción entre don omar y anuel todavía no se sabe la fecha de estreno de dicho junte nosotros te vamos a mantener informado de todo lo que suceda ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos ya que estamos subiendo contenido todos los días